Independiente de Medellín, ¿es o no es el equipo que mejor se reforzó este 2023? Esa es la pregunta que vamos a estar solucionando en este video y vamos a analizar posición por posición ¿Cuáles son los nombres que tiene el plantel de David González? Usted les pregunta, ¿es o no es? Digo que... ¿Es de los mejores? Entre los tres mejores que se reforzó sí está Sí No sé si el mejor Digo que se reforzó muy bien Pero entre los tres mejores yo creo que ya Bueno, empecemos entonces a analizar ¿Quién ocupa las posiciones de Independiente de Medellín? ¿Y cómo va a ser David González para solucionar los problemas que tiene este semestre? Porque de antemano, en la delantera, si firma Jackson la tiene re complicada O sea, empecemos por el arquero Yo creo que ahí sí no hay discusión Los dos de que ya estamos acostumbrados Andrés Mosquera, Marmolejo Luis Arney Vázquez Y Luis Arney Vázquez Marmolejo, por supuesto El dueño del arco Pero sin desconocer que Luis Arney es un gran arquero Sí, sí, me sorprende que no haya salido Porque cualquier equipo de fútbol colombiano puede ser titular Yo creo que en los momentos que Marmolejo no ha estado Exacto, muy buen club Sí, sí, sí Ha rendido muy bien Lateral derecho que antes estaba Arboleda ya se fue Entonces esa es la posición que era más complicada No más complicada, era la posición que necesitaba reforzar Medellín Y trajo a Jonathan Marulanda Y a Jordi Monroy y a Andrés Felipe Alonso el juvenil O sea, trajo uno más Subió uno de fuerzas básicas Y se quedó con Jordi Monroy Digamos que un Jordi Monroy que Polifuncional Polifuncional Sí, polifuncional Que puede sufrir, digamos, esa función Recordando que para ese inicio Jonathan Marulanda Está tocado Sí Entonces ahí va a tener, digamos Todavía no sus hombres completos Para poder decir cuál va A jugar Pero y ustedes creen Que Jordi Monroy O Jonathan Marulanda ¿Cuál va a ser ahí el titular? Creo que el titular va a ser Marulanda Teniendo en cuenta que a Monroy Lo pueden usar en otras posiciones Es que yo creo que Muy polifuncional El tema de que es la posición natural de Jonathan Que ya estuvo en el Benítez Que en Tolima lo hizo bien Pero Pero venga, entonces Pero arranca Con unos pasitos de más adelante Monroy Porque primero ya tiene la idea de juego Y la lesión Pues para arrancar Ahorita El domingo Exacto También está en lo que haga Jordi Estos partidos Y que David diga No me voy a poner a arriesgar Lo que ya hay Pero yo creo que en este momento Si hubieran los tres disponibles Yo creo que el inicialista Daría a Jonathan Marulanda Porque yo le especialista En la competencia Y ojo con el juvenil Uno no sabe Él siempre es una fe fresca O minutos de los amistosos Bueno Seguimos con las defensas centrales Por la derecha La costumbre Víctor Moreno Y por la izquierda Pues sin lugar a dudas Andrés Cadavid Pero entonces ¿Quiénes son esos hombres Que pueden suplir En caso de que sufran alguna lesión O que no estén disponibles? Está Guillermo Tehue Que ya lleva Añitos de nacional Regresó Regresó en fortaleza Medellín Exacto Y que sobre todo Fue reconvertido también Y otro juvenil Que subieron John Palacios John Palacios Con Guillermo Tehue Que hubo hace unos días En una entrevista Que le hizo acá A Sebastián Botero En Monera Isman Contaba que Guillermo Tehue Que es uno de los lugares Que digamos Puede también ser Polifuncionales Y que puede jugar En ese caso De central Donde va a ser tenido El juego Por la banda izquierda Está Julián Gómez Que es el lateral habitual Que venía también jugando En el semestre pasado Y tenemos a Daniel Londoño Daniel Londoño Que es el fichaje El nuevo fichaje Que es uno como Para competirle a Julián Estuvo titular en el Amistoso Sí Sí Yo creo que Llega como uno de los nombres Más destacados De estos últimos refuerzos Pues tiene en cuenta Que Ibargüen Es como el estelar Pero de Daniel Londoño También llega como uno De los llamados A pelear ese titular Yo creo que Ese sí puede ser Uno que se adueñe Del puesto Yo también Sin desconocer Que Julián es muy bueno Pero creo que Daniel Londoño Tiene algo Que no tiene Julián Y es El tacto con el balón Es decir La pegada Los pases Eso Ahí le saco La pequeña diferencia Un jugador Que me ha obligado Llega a participar De volante También Exacto Tiene Un nivel De ese juego De ese toque Que tú puedes sacar Ventaja La verdad Yo lo veo Aquí haciendo El titular Con el pasar De los partidos Se va a adueñar De la titular No sé si digamos Lo que decíamos ahorita Lo mismo de Marulanda Marulanda Que Jordi tiene Pues la idea de juego Y eso De pronto Empieza Julián Pero cuando se vaya adaptando A medida Del paso del tiempo Creo que Daniel se cree Daniel se cree Daniel fue el titular Y fue digamos La base inicial Fue un equipo titular Estamos hablando Del amistoso Que tuvo Este fin de semana Medellín Frente a Leones Entonces la titular Fue Mosquera Marmolejo Víctor Morenica David Monroy Y Londoño En el medio Daniel Torres Andrés Ricarte Pero espera 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 Vamos ahí Paremos Paremos porque Vamos para el Mediocampo Y ahí yo creo Que es donde David González Tiene el mayor Problema Que es suplir A Adriana Regui Y es que No hay un Adriana Regui Este semestre No Yo creo que David Loaix Me parece No decir Mejor jugador Que Regui Pero no tiene Las cualidades Es un jugador Diferente Técnicamente Me parece mejor Digamos Regui tiene Más garra Más huevo Como se dice Pero Creo que el puesto Queda en buenas manos Con David Loaix Ojalá De quienes Lo permitan Sí Es verdad Bueno ahí está también Jaime Alvarado Y Daniel Torres Y Daniel Torres Entonces tres para esa posición Y ustedes Daniel Torres Muy buena salida de juego Pero No sé ustedes que opinan Yo creo que Medellín Debió Mendo que salía A Regui Dejara a Méndez No Méndez lo hizo bien Es que yo creo que ellos Tenían la salida de Méndez Ya como lista Pero sin saber Que a Regui No iba a volver Exactamente Yo creo que después Era el lunar Digamos De como Medellín no reforzó El lunar De pronto De haber traído Un volante de cinco O no reforzado Pero no sabemos Se supone que ya no Pero Falta ver Pero digamos que Bueno A mí lo de David Lo de David Me gusta mucho Daniel Torres Un experimentado Que acompaña muy bien Pero a Daniel Torres Yo lo veo más Como entrando Segundos tiempos O que también depende De la función táctica Que planteé Que ha visto en el equipo Si va a ser un 4-4-2 Pero yo creo que Medellín O la idea Al menos de David González Siempre va a ser Como 2-4-2 Al menos en la línea De volantes Uno que se quede más Y Ricaurte pues Que faltaba esa posición Para complementar ahí La línea de volantes Y Ricaurte pues Creo que es un Inamovible ahí En ese sector Que ahorita Lo que decía Molic De los titulares Fueron Daniel Torres Y Andrés Ricaurte En esos dos de atrás Es que De Ricaurte Siempre va muy atrás Si Él se retrasa más Porque le da la salida Al equipo Pues que yo creo Que ningún otro jugador Se la puede dar Estilo Busquets Darle un Nombre a la posición Exacto Para darle la salida Al equipo Y entonces yo creo que Pues ¿Quién es el suplente De Ricaurte? No sé si Lo que pasa es que Miguel Pero no sé si Suplente como tal Hablando de que Por la posición En la que está jugando Ricaurte No es que sea Un suplente tan natural Miguel Sino que de pronto Lo suple más Cambiando un poco El modo Agregándole a un jugador Que no tenga tanta salida Pero si más Espeso defensivo De pronto Eber Valencia Que su titular En el Ese sería más fácil Pueda cumplir Ahí esa función Sí Ese puede ser Un poco más Como el hombre Ha llamado A reemplazar a Ricaurte En caso de que no esté Eber Valencia Que David González Habló muy bien de él Entonces Esperemos Que fue titular En el amistad Un poco más adelantado Sí pues Falta ver ahí Cómo se Resoló O sea En el papel Estaba de 10 Pero no creo Que fuera 10-10 Como tal Seguimos Entonces ya Ahora sí En la línea de ataque Y pues Los extremos Medellín Sí creo que hizo Uno de los mejores Fichajes Muy buenos Nombres Muy buenos Fichajes Que fue Edwin Cetré Y Andrés Ibargüen Ibargüen por la izquierda Y Cetré por la derecha Y Emerson Batalla Y Emerson Batalla Por la izquierda Emerson Batalla Complemente a los extremos Y Felipe Pardo Que estuvo también Exacto Y Miguel Que está ahí En ese Miguel yo creo Que puede ser Como Póngalo Ahí Es que Miguel Tiene unas condiciones Que se pueden Acoplar A hacer un volante Mix O un volante 10 Para arrancar Por la izquierda Sumamos ahí A un tal Gio Moreno En ese puestico Y ahí Que terminará Eso Pero hay que tener en cuenta Antes de entrar En ese tema De Gio Moreno Que Miguel Monsalve Pues si Colombia Pasa el Mundial Va a estar mucho tiempo Va a estar más ausente Que presente Lo mismo Cabezas Que también en ese momento Está con la selección Lo mismo Cabezas Exactamente Pero entonces Tenemos por derecha Pardo Y Cetré Y pues Entre comillas Monroy Si Que Monroy puede cumplir Esa función Y por la izquierda Tenemos a Ibargüen Y a Batalla Y a Emerson Batalla O sea yo creo que ahí No hay discusión alguna Los titulares Ibargüen Cetré Si no No le peleara a Pardo Pardo Se me pasa Pardo Pero yo creo que Duin de Trey Ine con unas expectativas De que es un jugador Que ya Competió Un buen tiempo En el equipo El colombiano Y que eso ya está Para demostrar No está para demostrar Yo creo que Fíricamente Es que exactamente Iba a eso O sea Es que el tema Del regreso Yo creo que Cetré Lo puede cumplir Mucho Mucho mejor Tengamos en cuenta Que en el amistad Con Leones Por la izquierda Ibargüen Por la derecha Cetré Fueron los titulares Y por el tema De que David González Plantea una Recuperación más rápida Del balón Entonces creo que Cetré Pues ahí si le va a ganar El pulso a Pardo Sí, sí El Divo Hasta había hablado En Rueda Que quería una presión Más alta Y más alficiente Contra los rivales Exactamente Entonces yo creo que ahí Pues Le va a sacar el pulso Cetré Bueno y creo que Otros jugadores Que nos faltan Acá en la lista Son Juan Pablo Gallego Pero falta ver Que pasa Medellín Con él Porque yo creo que En el amistad O Hugo Sí, sí Pero yo creo que Le va a buscar Más minutos Va a buscar aquí A no ser pues Que él se quiera quedar Y pelear el impuesto Que Ya es complicado Y pues ya En la parte de adelante Bueno falta pues Miguel Monsalve Que como decíamos Puede ir Como en cualquier lugar En el ataque Puede estar en cualquier posición Estamos a Diverkambindo A Pons Y los nueve son Diverkambindo Pons Está Jorge Cabezas Que está con la elección Colombia en este momento Y está Titi Titi Rodríguez Que también creo que Le van a buscar minutos Y pues Y si con Jackson Se firma Ahí sí Ahí sí Titi Pues Le encuentren un buen equipo Para que pueda explotar Todo el jugador En el amistad También entró Un juvenil Johan Martínez Que no Creo tampoco Es que uno Uno siendo un pelado Y pelear con esos tres monstruos Muy difícil Primero con el funcionamiento Del doble nueve Con Pons Y con Camino Pues que está más que comprobado Ahí se grita Y aparte La llegada de Jackson Para estar No Sobrepoblada Nueves nueves Es que esa es la cosa No hay ninguno Que se diga Como no Bueno Pero entonces Si llega Jackson Sería suplente Muy complejo Yo creo que sí Pero por el tema Sobre todo Y al principio Al principio sí Como el ritmo de juego La cosa que hay que ver Si Jackson Llega enchufado Se enchufa Y yo creo que meter gole No se olvida pues Más para un goleador Como fue Jackson Pero exacto Yo no creo que Jackson Puede este para los 90 minutos No, no, no Y yo creo que inmediatamente Va a ser suplente Y a medida que vaya ingresando Tomando minutos El ritmo de juego Y competencia Como dicen Si se enchufa Si se pone goleador Pues ahí va a ser Mucha evidencia Sacar Y como Medellín pues tiene Fase 2 de Copa Libertadores Pues yo creo que los partidos Va a ser Medellín Único equipo en la historia Con jugar con 3-9 Al cual lo que va Vamos a poner los 3 ahí a jugar Ah los 3 ahí a metían El arití de balón es mío Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno Eso es lo que tiene Medellín O sea la nómina de Medellín Hasta ahora Buena nómina Esperamos pues que le vaya bien Que pueda acceder a Fase de grupos de Copa Libertadores Que es lo que Aspira yo creo que las directivas Y cualquier hincha del Medellín Inclusive pues los mismos jugadores Y que pues David González Digo que Este semestre Vamos a ser campeones Vivimos como campeones Entrenamos campeones Palabras exactas de David González ¿Qué va a pasar con el tema Deiner Quiñones? Ah bueno Ay 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 La información de Deiner Es que está A una firma De rescindir contrato Con Nacional Exacto Y hay ahí la decisión Que él tome Pues si el Medellín Le ofrecen un buen O sea es más cercano Lo de Deiner Que lo de Gio Si En teoría En teoría Exacto Vamos complementando La información de Gio Con Giovanni Moreno Giovanni Moreno Tiene una situación Es que él tiene Unos temas personales En China Que vemos que El viaje a China Donde varios días De solucionar esos temas Lleva un buen tiempo Entonces Alcanzaría a volver Pero Lo que ha tenido Digamos en vilo También es el tema De la negociación Con Medellín Para ver si él Tiene que llevar A China Pero entonces En caso de que se diera Lo de Deiner Ahí si habría Sobrepoblación Ah no Yo creo que ahí Se tenía algo en Deiner Titulares Yo no lo sé Yo no lo veo Como tan Tan sencillo De decir O sea Que hay que ver Digamos que Medellín Va a tener Una muy buena competencia Las cosas Que donde pongas Dos Que culebra Si Claro Es que Las dos culebras Es una vez Importante En el sentido De los extremos En el FPC Yo creo Porque yo no De todos Si Puede serlo Puede serlo Bueno Coméntenos Ustedes Que les parece La nómina Que armó Este año Independiente Medellín Quienes deben ser Los titulares Recuerden Darle like A este video Y nos vemos En una próxima Soy yo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video